¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos a la mesa! Muy buenas, fanáticos del wrestling. Bienvenidos a otra Retro Review. Hoy toca Hell in a Cell 2014. Hell in a Cell. Este evento fue sugerido por la miembro del canal Natalia Elisa, que me lo sugirió hace cuatro años, las promesas se cumplen. Muchas gracias por tu recomendación. El evento se celebró el 26 de octubre del año 2014 en el American Airline Center de Dallas, Texas, para 15.000 fanáticos. Había nueve luchas en la cartelera y en el póster promocional tenemos al lunático Dean Ambrose. En este evento se disputaron dos celdas infernales y ya que el pasado fin de semana fue Bad Blood, seguimos con la misma temática, analizando Hell in a Cell matches. Cabe mencionar que en la única lucha del kickoff, Mark Henry se enfrentó a Bo Dallas y lo derrotó en 35 segundos. En fin, sin comentarios. Una vez comenzada la main cart, en el opener Dolph Ziggler defendía el campeonato intercontinental ante Cesaro en una lucha al mejor de tres caídas. En el Raw previo a este pay-per-view, ambos hombres se enfrentaron en un combate no titular y Cesaro logró derrotar a Dolph Ziggler, así se disputó este combate en Hell in a Cell. Ambos hombres le dan duro al llaveo contra llaveo, se ven bastante parejos, después hacen intentos de pin sin éxito, Ziggler se ablanza sobre su rival en el esquinero, Cesaro contraataca lanzándolo contra la tercera cuerda y empieza a darle vueltas, vueltas y vueltas. Lo cubre, pero Ziggler rueda y tras hacer un pin sorpresivo, logra la primera caída. Ambos hombres toman un descanso y Cesaro va con toda por su rival, aplicándole una uppercut. Busa un codazo desde la segunda cuerda, pero lo termina fallando. Mientras tanto, Ziggler trabaja su brazo izquierdo, Cesaro responde con un bombazo, después Ziggler lanza su brazo contra la cuerda y lo encierra en el mataleón, Cesaro logra librarse y le aplica una espectacular superplex, mírenlo en cámara lenta, qué bien lució. Después el suizo se la mete contra el poste y Ziggler le aplica la feimesser, pero Cesaro se sale de la cuenta, Ziggler busca la DDT, pero Cesaro lo contrarresta a una espectacular uppercut. Aún así, su rival sigue en pie, este le hace la quebradora. Mientras tanto, Ziggler sigue trabajando su brazo izquierdo. Al final, Cesaro busca la neutralizer, pero Ziggler lo contrarresta a una superkick y lo remata con el zigzag para así llevarse la victoria por la cuenta de tres, ya que obtiene la segunda caída y así es como gana al mejor de tres caídas, reteniendo exitosamente el campeonato intercontinental. Muy buen opener. Ziggler, Cesaro y Dolce Ziggler son sinónimo de talento. A nivel luchístico, fue una lucha entretenida donde se vieron movimientos vistosos. Ambos hombres se lucieron, mostraron buena química entre ellos dos y como debía ser, Ziggler seguía como campeón intercontinental, ya que apenas llevaba unas semanas con el cinturón. En los bastidores, Randy Orton pregunta a la autoridad a ver dónde está Seth Rollins, ya que quiere vengarse de él. ¿Por qué? Porque en el Raw previo a este pay-per-view, Seth le aplicó el pisotón. Triple H y Stephanie le dicen que se tranquilice y que se enfoque en su rival de esa noche, John Cena. Además, señalan que Seth Rollins es como Randy Orton en el pasado, un villano sucio y despiadado. Randy Orton está de acuerdo, dice que se enfocará en John Cena, pero que no perderá de vista a Seth Rollins. Posteriormente, Nikki Bella se enfrentaba a Brie Bella. En SummerSlam de ese mismo año, Nikki Bella hizo su cambio a Ruda, atacando a Brie Bella, y estas dos zanjarían sus diferencias con esta lucha individual en este pay-per-view. Nikki Bella inicia dominante, pegándole un rodillazo a su rival. Brie contraataca con la Face Buster, después le mete un brutal rodillazo y seguidamente conecta un salto suicida que lo medio bochea, ya que no llega a la distancia que debería llegar, pero menos mal que Nikki lo recibe bien. Después, Brie conecta las patadas voladoras desde la tercera cuerda. Sin embargo, Nikki la sorprende con el Wack Attack, pero Brie, para su sorpresa, se sale de la cuenta. La encierra en el Jess Lock, la sumisión de su novio Daniel Bryan. Nikki logra librarse tocando la cuerda y tras aplicar por segunda vez su finisher, se lleva la victoria por la cuenta de 3A. Y se me olvidó mencionar que la ganadora de este combate debía ser la manager de la otra durante un mes. Así que Brie Bella durante un mes sería la manager de Nikki Bella. Un combate bastante regular, no es que durase mucho tiempo. A mi parecer, no ha apretado un delgatillo con Brie Bella en ningún momento y siempre quedó en la sombra de su hermana Nikki. Y bueno, más tarde en los bastidores, Brie Bella pone las maletas en el vehículo y Nikki le pregunta a ver si ha dejado todo reservado y le termina echando el líquido en toda la cara. A partir de ahí, la estaría humillando durante ese mes, ya que Brie sería su manager. Pero aún así, Brie terminaría como el segundón de Nikki, ya que siempre estaría ayudándola en los combates como su eslabona. A continuación, Goldust y Stardust defendían los campeonatos en pareja ante Jay y Jimmy de los Usos. Fijaros en la entrada de Stardust. Parece mentira que este hombre actualmente sea el campeón indiscutido de WW. Oye, las vueltas quedan la vida. En el pay-per-view previo, Night of Champions, Goldust y Stardust destronaron a los Usos convirtiéndose en campeones en pareja. Y durante las siguientes semanas en Raw estarían luchando en diferentes combates hasta que se pactó esta lucha titular. Por cierto, me encanta la entrada de los Usos, ya que al principio hacen un baile tradicional samoano y después suena su tema de entrada que era muy molón. Los samoanos empiezan dominantes trabajando en equipo, pero los hermanos Rhodes, gracias a su astucia, logran tomar el control. Stardust castiga a Jay lanzándolo contra el poste. Después, Goldust conecta una Power Slam. Tras ello, Stardust busca la Bulldog, pero lo termina fallando y así es como Jimmy recibe el relevo. Salta sobre Goldust afuera del ring y Jay hace lo mismo. Tras ello, ejecuta la crossbody desde la tercera cuerda, pero no logra la victoria. Aún así, aplica la Samoan Drop seguido del hip attack, Goldust responde con una Spinebuster y se sube al esquinero, pero se la termina metiendo. Jay le mete la superkick y junto a Jimmy aplican una doble superplex. Como no, los hermanos Usos sincronizándose en todo momento. Parece que van a llevarse la victoria tras ese planchazo, pero Stardust corta el conteo. Al final, Jimmy está en busca de rematar el combate, pero Stardust lo golpea por la espalda mientras el árbitro no ve y Goldust aprovecha para aplicar el Final Cut y así darle la victoria a su equipo, reteniendo exitosamente los campeonatos en pareja. Lucha entretenida, bastante dinámica, donde ambas duplas tuvieron un buen desempeño. Sí que el personaje de Stardust a mí personalmente nunca me ha gustado, pero luchísticamente respondía muy bien. Con su hermano se compenetraba genial y bueno, qué decir de los Usos especialistas en la división en parejas. Siempre entregaban buenos combates, así que Stardust y Goldust seguían como campeones en pareja, pero no sería por mucho más tiempo. Prepárense para el fin de una legendaria rivalidad ya que a continuación John Cena se enfrentaba a Randy Orton dentro de la celda infernal. Nos presentan la promo de esta rivalidad y repasan los feudos más grandes en la historia del wrestling como Hul Juan contra Roddy Piper, Stone Cold contra The Rock e incluso mencionan a rivalidades de otros deportes como Brady y Manning en la NFL o Ali y Frazier en el boxeo. La enemistad entre John Cena y Randy Orton ha sido icónica con múltiples combates en diferentes pay-per-views. Después repasan la carrera de ellos dos como ambos debutaron en el año 2002 y tuvieron mucho éxito conquistando numerosos campeonatos. La celda infernal era el mejor escenario para culminar su feudo ya que es la estipulación más demoniaca, temida y brutal en la historia de WWE. Esta no era la primera vez que John Cena y Randy Orton se veían las caras en una gelinas el match ya que la primera vez fue en el año 2009 con el campeonato de WWE en juego. En esta ocasión tras un montón de combates disputados al fin se veían las caras por última vez en un pay-per-view y hasta la fecha no ha habido un combate más entre ellos dos mano a mano en un pay-per-view. Sí que en un show semanal lo hubo que fue en febrero del año 2017 en SmackDown pero como tal esto se vendió como el fin de la rivalidad entre la víbora y el rapero mayor. Quien entra primero es Randy Orton confiado con mirada fija en el cuadrilátero como no se sube al esquinero y hace su mítica pose después John Cena entra en escena el público lo recía con cánticos de John Cena Sucks en ese entonces el universo de WWE se estaba cansando del buqueo del rapero mayor y por ello pues tenía cierto hate aunque también había un gran sector de la fanaticada que lo seguía amando Cena echa su mítico sprint se suba al cuadrilátero y levanta las manos una vez que suena la campana ambos hombres se van a los golpes pegándose puñetazos y patadas Cena lanza a su rival contra el esquinero pero Randy lo sorprende con un codazo quiere enviarlo contra la escalera metálica pero Cena lo evita pegándole puñetazos quiere lanzarlo contra la reja pero Randy logra evitarlo y arrastra la cara de su rival contra la celda después de calentar un poco el terreno ya empieza lo bueno ya que Randy Orton toma la silla de acero Cena lo patea en el estómago y le aplica una suplex le quiere pegar un silletazo pero la víbora lo evita con patadas y cabezazos y es él quien le mete silletazos en la espalda y el estómago tras ello lo coloca en el esquinero Cena busca el ajuste de actitud pero Randy lo contrarresta a una DDT tras ello lo lanza contra la escalera metálica y arrastra su frente contra la reja después conecta un poderoso lazo al cuello y lo lanza contra el esquinero además se pone chulo haciendo su mítica pose y Cena lo sorprende con un lazo Randy responde lanzándolo contra el esquinero y lo golpea una y otra vez además vuelve a lanzarlo contra la reja hasta que el rapero mayor poco a poco se va recuperando y por supuesto ya sabéis lo que se viene su mítico comeback toma con el hombro toma con el hombro esquiva golpe lo levanta lo echa 5 knuckles a fall pero Randy lo patea en la cara y le aplica una power slam seguidamente busca su mítica DDT pero Cena lo saca fuera del ring y lo lanza contra la reja eso sí Randy responde enviándolo contra el poste y le aplica la quebradora después Cena se coloca en el filo del ring y Randy lo saca volando Cena contraataca lanzando a su rival numerosas veces contra la reja y saca una mesa debajo del ring en busca de aplicar el ajuste de actitud pero Randy tira la mesa y aplica las patadas voladoras tras ello lanza a su rival contra la silla que estaba en el esquinero pero sigue saliéndose de la cuenta así que le pega unos silletazos coloca la mesa en el esquinero y quiere empujar a Cena sobre ello pero el rapero mayor lo evita toma con el hombro toma con el hombro pero pum toma RKO de la nada eso sí que fue inesperado Cena se sale de la cuenta Randy se echa las manos a la cabeza y lo lanza contra la mesa que estaba en el esquinero pero Cena sigue saliéndose de la cuenta Randy desesperado toma la escalera metálica en busca de la RKO pero Cena esquiva golpe lo levanta y lo echa Randy queda bastante dolido Cena aprovecha para aplicar el 5 knuckle shuffle y busca el ajuste de actitud pero Randy lo evita pegándole un golpe bajo que es totalmente válido ya que en la celda infernal no hay descalificación no lo hay y lo digo por traumas del pasado ya que una vez si lo hubo pero como tal en la estipulación no debe haber descalificación como debe ser Randy ya desesperado busca el punt kick pero Cena logra evitarlo y lo encierra en la STF Randy Orton desesperadamente toca la cuerda pero al no haber rope break sigue arrastrándose y así es como asfixia a Cena con la cuerda el rapero mayor toma la escalera metálica y casi le pega un ostión a Randy este último responde lanzándolo contra el poste y de vuelta en el ring Cena lo sorprende con el ajuste de actitud sin embargo la víbora se sale de la cuenta entonces Cena lo carga otra vez más busca el ajuste de actitud pero Randy lo contrarresta con la RKO por cierto me encanta lo bello que luce este contraataque la RKO contrarrestada al ajuste de actitud por algo la RKO es el finisher más versátil en WWE Sina otra vez más sorprende a Randy con el ajuste de actitud pero la víbora vuelve a salirse de la cuenta el rapero mayor saca otra mesa coloca a su rival sobre la misma y se sube a la tercera cuerda pero Randy llega a tiempo busca la RKO desde el esquinero pero Sina lo evita lo carga sobre sus hombros y lo remata con un super ajuste de actitud sobre una mesa para así llevarse la victoria por la cuenta de tres un tremendo cierre en la legendaria saga entre John Sina y Randy Orton hubo una infinidad de finishers también hicieron uso de la celda sí que no fue una Hell in a Cell violenta ya que en ese entonces WWE estaba en la era PG Beast McMahon estaba al mando y no permitía sangre ni tampoco un alto nivel de violencia aún así al menos se vieron golpes con la escalera metálica también con la siada acero y dos mesas rotas tanto Sina como Orton resistieron a dos finishers el combate duró aproximadamente 25 minutos y ese final fue el idóneo para dar por finalizado a esta lucha ya que Randy recibía un tercer ajuste de actitud que además era desde la segunda cuerda sobre una mesa como decía anteriormente este es el fin de la rivalidad entre Sina y Orton aunque sí que tres años después en febrero del año 2017 tendrían un combate individual en SmackDown pero como tal dicho combate quedó en un plano secundario ya que ellos dos rivalizaban con más luchadores en aquel entonces y este en el papel es como si fuera el fin de la rivalidad entre ellos dos ojalá el siguiente año en WrestleMania 41 tengan un último y definitivo combate mano a mano ya que hasta la fecha no han tenido un combate individual en el magnovento tras el combate John Cena celebra la victoria levantando las manos además se dirige a Ringside podemos observar a la esposa de Randy Orton en primera fila y bueno John Cena señala a Paul Heyman ya que se me ha olvidado mencionar que el ganador de este combate se convertía en retador número uno por el campeonato máximo que en ese entonces lo ostentaba Brock Lesnar y John Cena canjearía su oportunidad el siguiente año Royal Rumble ya que el tetón era un part-timer y no defendía su cinturón en cada pay-per-view a continuación Seamus defendía el campeonato de los Estados Unidos ante el Miss que salió acompañado de Damien Sandow en ese entonces Damien Sandow era el doble del Miss así que literalmente imitaba todo lo que hacía en los combates y es lo más llamativo y gracioso de esta lucha ya que cada vez que el Miss recibe golpes del guerrero celta Damien Sandow lo vende a lo pendejo Seamus le pega los 10 putazos en el pecho a su rival después el Miss accidentalmente golpea a su compa Damien Sandow el guerrero celta aprovecha para aplicar la rolling sentón seguido de un lazo desde la tercera cuerda después aplica la quebradora el Miss contraataca lanzándolo contra el esquinero le aplica la neckbreaker después una DDT Seamus responde con la body slam pero se distrae con Damien Sandow y el Miss aprovecha para ejecutar la school crossing final pero Seamus se sale de la cuenta al final tanto el Miss como Damien Sandow saltan desde el esquinero Seamus aplica la brow kick y se lleva la victoria por la cuenta de 3 reteniendo exitosamente el campeonato de los Estados Unidos pero esta aquí no termina ya que Damien Sandow empieza a imitar al Miss Seamus se echa unas risas y le aplica otra brow kick al Miss una lucha entretenida más que nada por el personaje de Damien Sandow ya que era una mamada como imitaba al Miss en todo momento y así es como Seamus retenía su cinturón que su reinado tampoco fue una maravilla y al de poco lo terminaría perdiendo ante Rusev hablando de Rusev justo seguido se enfrentaba al Big Show mano a mano y además este combate tiene un vídeo promocional donde hablan del personaje de Rusev que venía de Rusia acompañado de lana solían poner en lo alto al presidente de Rusia Vladimir Putin y bueno Rusev subestimaba al público americano también a los marines y el Big Show salió en defensa de los marines durante un segmento Rusev atacó a un militar que fue la gota que colmó el vaso para el Big Show él decía que no soportaba a un hombre que le faltaba el respeto a los militares y bueno qué decir es la típica rivalidad de Gil extranjero antiamericano con el camel clutch como finisher rivalizando con un americano patriota un feudo que se ha visto a lo largo de la historia del wrestling y que nunca falla ya que provoca reacciones baratas en el público cánticos de USA quien entra primero es Rusev con bandera de Rusia en mano acompañada de lana esta última toma el micrófono para decir que dos superpoderes colisionarán por la supremacía ponenlo alto a Rusia como también a Vladimir Putin y como no el público hace cánticos de USA después el Big Show entra en escena y va con todo a por su rival pegándole chops y puñetazos Rusev contraataca trabajando la pierna izquierda del gigante además le aplica una suplex demostrando su enorme fuerza seguidamente conecta las patadas voladoras el Big Show responde con una spear va a pegar el puñetazo en la cara pero Rusev lo evita de repente ahí llega Mark Henry para motivar a su compañero el Big Show aplica la show slam pero Rusev se sale de la cuenta y al final este último patea tanto al Big Show como a Mark Henry y termina encerrando a su rival en la camel clutch el Big Show se va a mimir así que Rusev se lleva la victoria por su misión y sigue con su racha invicta me mola el buqueo que tuvo Rusev durante sus primeros meses e incluso su primer año en WWE dominante con una racha invicta de victorias antiamericano pro ruso metiéndose con la fanaticada pero desgraciadamente todo se fue a la mierda cuando John Cena lo derrotó aún así bueno combates como estos servía para construir el personaje de Rusev aunque sí que la historia de americano contra antiamericano es muy repetitiva se ha visto en un millón de ocasiones es una historia que funciona ya que el público de WWE es muy fácil de manipular pero vamos cuando ves una historia una y otra y otra y otra vez a lo largo de los años termina cansando si nos referimos al combate fue bastante normal dura aproximadamente 7 minutos lo importante fue el resultado donde Rusev limpiamente derrotaba al Big Show y así seguían dándole más y más credibilidad en backstage Dean Ambrose recuerda que Halloween será ese viernes y que el disfraz más popular será el que luzca Seth Rollins después de que termine con él esa noche en la lucha preestelar AJ Lee defendía el campeonato de divas ante Paige estas dos habían rivalizado durante meses y meses el título cambió de manos más veces que las cariñosas y este combate daría por finalizado a la rivalidad la campeona inicia con ventaja aplica unas tijeras después patea en la cara a su rival y lanza una lluvia de puñetazos en ringside Paige responde lanzándola contra la barricada le mete rodillazos en el estómago además conecta la super kick AJ Lee contraataca con una tornao de ET después Paige ejecuta la fallaway slam ambas mujeres se van fuera del ring y AJ lanza a Paige desde la barricada esta última cae estrepitosamente así que Alicia Fox la ayuda a subirse de vuelta al ring AJ aprovecha para aplicar el Black Widow y así es como sella la victoria por su misión reteniendo exitosamente el campeonato de divas tras la lucha Paige abofetea a Alicia Fox y le dice que la odia sinceramente me esperaba más de esta lucha les dieron poco tiempo apenas duró 6 minutos y lució como un combate más de un show semanal además que era la lucha que culminaba su feudo yo al menos creo que merecían 10 minutos para que el combate tuviera su debido desarrollo pero terminó apresuradamente con AJ Lee llevándose la victoria y continuando con su reinado histórico como campeona de divas donde estuvo prácticamente 10 meses con el cinturón y bien en la lucha estelar Seth Rollins enfrentaba a Dean Ambrose dentro de la celda infernal nos presentan la promo de esta rivalidad y hablan de The Shield como Seth junto a Dean y Roman dominaron la WWE durante casi dos años desde el día de su debut los tres eran hermanos se apreciaban el uno al otro se querían muchísimo pero Seth Rollins se unió a la autoridad tras traicionar al escudo es una de las traiciones más dolorosas e impactantes en la historia de WWE a día de hoy después de 10 años sigue siendo doloroso ver dicha escena como se le pega el silletazo a Roman y después a Dean y a raíz de ahí comenzó la rivalidad entre Rollins y Ambrose y claro en el pay per view previo Night of Champions Seth Rollins le costó a John Cena su combate ante Brock Lesnar entonces tanto el lunático como el rapero mayor querían verse las caras con el arquitecto dentro de la celda infernal que es lo que hizo Triple H programar un combate entre Dean Ambrose y John Cena con el contrato colgado en una polea Dean ganó dicho combate y así se aseguró el combate ante Seth y además cabe mencionar que en uno de los segmentos de cara a este show Dean Ambrose le robó el maletín a Seth Rollins luego se lo entregó dejándoselo en el cuadrilátero y cuando Rollins lo abrió expulsó un líquido verde en toda su cara y también en el cuerpo ensuciándole el traje un segmento muy divertido Dean odiaba a Seth por lo que le hizo y por supuesto la celda infernal era el mejor escenario para que ambos descargaran toda su rabia el lunático es el primero en hacer su entrada lleva consigo un palo de kendo además empieza a sacar sillas para dejarlo en el cuadrilátero y escala la celda quiere empezar la lucha a lo grande tras ello el Mr. Money in the Bank Seth Rollins entra en escena junto a Joey Mercury y Johnny Nitro por cierto me encanta el arquitecto con el pelo bicolor le quedaba genial tontea con subir la celda pero prefiere que sus dos eslabones lo hagan Joey Mercury y Johnny Nitro se suben a lo alto de la celda y Dean Ambrose los golpea con el palo de kendo hasta que al fin Seth escala y ambos hombres intercambian golpes pim pam pum se tienen muchas ganas pero claro gracias a la superioridad numérica el arquitecto se impone ante el lunático lo golpea con el palo de kendo y ordena a sus hombres que lancen a su contrincante desde lo alto de la celda como lo hizo Undertaker con Mankind en el año 98 pero Dean Ambrose logra contrarrestar le aplica una suplex a Joey Mercury y Seth Rollins trata de escaquearse pero Dean Ambrose lo pilla a tiempo ambos hombres comienzan a descender y quedan a mitad de la celda intercambiando golpes uno al otro puñetazos y cabezazos hasta que ambos luchadores simultáneamente caen sobre la mesa de comentaristas un spot increíble ya que ambos se sincronizaron perfectamente y al fin le hacían justicia a la mesa de comentaristas en español ya que no tan solo se rompió esa mesa sino también la de inglés entonces salen los médicos y llevan a Seth y a Dean en camilla parece que el combate va a terminarse es una recreación de lo visto en el combate entre Undertaker y Mankind ya que caen sobre la mesa de comentaristas y seguidamente lo llevan en camilla eso sí Dean Ambrose se levanta va como loco a por Seth Rollins lo lanza contra la celda también contra la lona cierra la puerta y oficialmente empieza el combate ya que suena la campana el lunático descarga toda su ira en el arquitecto ya que lo golpea un sinfín de veces con la silla de acero toma y daca está muy rabioso Seth trata de escaquearse pero Dean no le deja lo patea y se la mete contra la reja seguidamente conecta un salto suicida y quiere lanzarlo contra el montón de sillas pero Seth contrarresta con una back suplex este coloca la mesa entre la reja y el cuadrilátero quiere aplicarle una suplex contra la misma pero Dean lo lanza contra la cuerda y ejecuta un codazo rompiendo la mesa tras ello arrastra la frente de su rival contra la reja pero el que incorporativo rocía el extintor sobre él Seth aprovecha para aplicarle un bombazo contra la mesa que estaba apoyada en la reja y ejecuta el pisotón pero Dean se sale de la cuenta Seth desesperado toma la silla de acero y empieza a pegarle un sinfín de golpes una y otra vez después busca el pisotón contra el maletín pero Dean lo evita con un rodillazo busca la derditis pero Seth lo contrarresta con la insegure pero Dean rebota en cuerdas y toma lazo al cuello agarra el maletín y golpea con ello a su contrincante pero Seth se libra de la cuenta Dean modo maníaco toma dos bloques de cemento quiere darle a Seth de probar de su propia medicina le va a aplicar el pisotón contra el bloque de cemento pero las luces se apagan aparece una linterna en el centro del ring junto a un espectro el lunático se emparanoia y es que Bray Wyatt hace su regreso a televisión atacando a Dean Ambrose le aplica la Yuranagi y Seth Rollins aprovecha para cubrir a su rival y así llevarse la victoria por la cuenta de tres ya para rematar Bray Wyatt le aplica la sister a Begill a Dean Ambrose primero que todo me sorprendió que esta lucha fuera el estelar de este pay per view por encima de un John Cena contra Randy Orton que además finalizaba el feudo entre ellos dos me cuesta mucho creer que Beast McMahon programase este combate como el estelar cuando esto rompía con todos sus esquemas de verdad es muy extraño que dada estas circunstancias John Cena contra Randy Orton no sea el estelar imagino que la razón de que no fuera estelar era por el regreso de Bray Wyatt ya que ya va unos meses fuera de televisión ahora refiriéndonos al combate es una gran helena es el match donde Dean y Seth se dan durísimo el spot más memorable es esa caída a la mesa de comentaristas me gustó que el combate iniciase en lo alto de la celda y luego oficialmente dieran comienzo a la lucha una vez que ambos estaban dentro del cuadrilátero tras la caída sobre la mesa de comentaristas Dean Ambrose le dio su merecida paliza a Seth Rollins algo que fue sumamente satisfactorio ya que el arquitecto traicionó al escudo como no una interferencia de un miembro de la autoridad era de esperar en esta ocasión el Kane corporativo rociando el extintor y el final sí que dejó algunos fanáticos con un sabor amargo ya que querían ver a Dean Ambrose venciendo a Seth Rollins pero tenía sentido ya que esto da comienzo al feudo entre Bray Wyatt y Dean Ambrose que estarían rivalizando durante un buen tiempo en aquellos años tengo que admitir que echo de menos al lunático ese Dean Ambrose sé que no va a regresar a WW a menos de que sea una inducción al salón de la fama pero joder no sé se le echa de menos con Bray Wyatt aterrorizando al público es como finaliza este pay-per-view Elinas Generales muy buena edición de Helly Nassel Sigler contra Cesaro fue un luchón Cena y Orton cerraron a lo grande su enemistad Rollins contra Ambrose dentro de la celda infernal estuvo a la altura y la lucha por los campeonatos en pareja fue cumplidora el resto de combates fueron como uno más de un show semanal como el Rusev contra Big Show AJ Lee contra Paige Nicky contra Brie o el Seamus contra Miss me gustaría hacer vuestra opinión aquí abajo en la caja de comentarios ya que seguramente muchos de vosotros habéis visto este evento os estaré leyendo hasta aquí la retro review de Helly Nassel 2014 si quieres sugerirme un show para analizar una futura retro review únete al canal como miembro te dejo el link en la descripción te mando un fuerte abrazo sé feliz y ya nos veremos en el próximo vídeo muy buenas fanáticos del wrestling con un puto F5 Arabia me pone crazy quieres una review te hago un detrás del K-Fape también manejo tops la historia de Londres